Siguiente prueba, emponzoñarse. ¿Qué significa emponzoñarnos aquí en esta zona? Esto argot, emponzoñarte, pues lo que hacemos en los testillos todos los fines de semana. Emponzoñarse. Trinking, smoking... Unas risas... Bueno, menos mal que el fin de semana no hay Gingana TV Show, menos mal. Música Hola amigos, bienvenidos a esta quinta y definitiva etapa de Gincana TV Show. Hoy se proclamarán campeones, una de las dos parejas. Estamos en Naroka, capital de la comarca, espectacular ciudad, que además es famosa por... Por los corporales tú. Exactamente, ¿y qué son los corporales? ¿Has leído una chuleta? Pues es un milagro que hubo aquí. El milagro es que tú, que sigas en este programa de presentador. Bueno, y una ciudad muy monumental, que ya iremos conociendo a lo largo de este programa, aunque hoy estamos ya un poco cansados de esta quinta etapa ya. Yo he de aguantar esto, pero bueno, da igual, da igual. Amigos, nos vamos. ¡Venga, vamos! Bueno, ahora vamos a tener una prueba molto bella, molto interchance. No os puedo adelantar nada hasta que no me lo digan de la central. Sí, se le ha venido a Nacho. Venga, vamos allí. Vamos detrás, vamos por estos. El walkie mío creo que está pidiendo un trasplante de batería. Sí. Oído, cuando paremos te mandamos la batería. Sí. ¡Chaco, Blanco! Tengo un feedback. Esto es a muerte. Tengo un feedback. Bueno, chicas, estoy muy orgullosa de vosotras, ¿eh? Hacía nada, ¿eh? Seguro. Me cago en despidismo, ¿cómo te puedo querer tanto? Unas horas sin ti y me he sentido vacío. ¿Verdad, eh? Oye, qué momento. Ya salgaste a los bajos cintos de la competición y todo más. Qué momento más bonito. No deje pasar, no deje pasar. Cuatro días al pie de guerra hemos estado luchando. Ellos nos han ganado en unas y nosotros les hemos ganado en otras. Y además me parece que es la más bonita, ¿no? A mí la prueba de ayer, la prueba gastronómica, me pareció genial como lo hiciste. La canción del justo es fumando un cigarrillo a media. Eso es un porro. Sabe, colarte en el autobús, pasarte en rojo los semáforos. Todo ilegalidades. Pero ¿quién dijo eso? Eso lo decía Paloma Salmas y le decía, juntas, entre dos. Tomando un cigarrillo a media. Con años juntos en el autobús. Prohibido. Pues fíjate que yo no apostaba nada por estos concursantes con tu encante. Yo tampoco, ¿eh? No apostaba nada por ello. Y mira, los tíos han enderezado, ¿no? Y que solo querían ver la tele por dentro. Sí, sí, que tiene. Esto es un estrés, la verdad. Esto es un sin vivir, sin dormir, como los fines de semana nuestros. Sin beber, sin vivir, sin dormir, sin comer. Sin beber. Sin beber, ¿no? Nada, vale. No olvidéis que vais muy igualados. Y que la llengana final. A que no se puede decir nada, ¿eh? Por duda. Ah, y acabamos de llegar a la fuente de Arroca. Estamos en tu barrio, ¿qué fue en las fuentes? Las fuentes. Ah, la fuente de los doce caños, la fuente de Arroca, la de... Las ganas de mirar que tengo yo de hacer una fuente, esto, esto... Bien, prueba el que quiera peces que se moje el culo. Estáis viendo una fuentecita muy rica, estáis viendo unos trajes para ponerse aquí. Mis concursantas van a escalar esta piscina escalonada hasta la parte de arriba. Bien, hay unos peces de colores que tenemos que salvar de este infierno. Y tendrán que cazarlos con este traje anti-húmeda. Uno va a ir cogiéndolos con los guantes y el colador. Y echándolos en este boc que llevará otra. Llegaremos arriba al último estanque, saldremos, subiremos, los contaremos. Gana quien más peces de colores salde. Muy optimista, estás tú con lo de la pesca. Así que, chicas, vamos a por esta prueba. Vamos, dale. En cuanto el otro equipo esté listo... Cuando queráis, estamos preparados. Vamos, mis niñas. Descanté. Primero la pierna, mala. Eso sí. Tú ya para adentro, tú ya para adentro. Tú tranquilo, tú tranquilo. Vamos, cariño. Al agua. Venga, chicos, vamos. Vamos, primero. A ver, buscando peces, buscando peces. Vamos. Por aquí hay, mira, 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 mira. Bien. Corre. Para acá el rincón, allí, allí. Y te paga el libro. Dale el cuenco, dale el cuenco. Aquí, aquí, ahí, ahí, ahí. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? A ver, a ver. Mira, allí. No hay allí. Juan, Juan, Juan. No me están dando, ¿eh? Aquí había uno. A ver, aquí. Juan. Venga, 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 venga. Hombre, pico. A ver aquí, que yo no veo, yo no veo. Yo creo que no hay más, ¿eh? A ver esta esquinita. Mira aquí, mira aquí. Tiempo. 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 Bueno, bueno, venga. Tiempo, tía, tiempo. Venga para afuera, vamos a ver los pescadores que han pescado. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y tenéis uno, dos, tres. Nos sentimos mucho, pero en este caso la bandera nos corresponde a nosotros. Compañeros. Que sepa que no. La bandera salerosa. Nos hemos llevado el premio y seguimos. Y en gana el TV Show no puede parar, esto es así. Vamos. Bueno, y hablándonos un poco de los compañeros que se han tocado del otro equipo, ¿cómo los habéis visto? Bueno, pues cuando hemos estado cada uno con uno del otro equipo, la verdad es que nos hemos pasado bastante bien. Y por lo menos... Sí, sí. No, pero se notaba que estabas sola, ¿eh? Que no tenías ahí a alguien para... No, sí, sí, mi compañera. Claro, claro. Se ha hecho de menos. ¿Te lo has pasado bien del otro equipo, Raquel? Yo sí, me lo he hecho hasta mendigas. No vamos a hablar en la iglesia de estos famosos milagros de los corporales. Ahí vais a estar con una guía o un guía que os va a contar ciertas historias que le cuenta a todos los visitantes. Sin reírnos. Sin reírnos. ¿Y lo que más os ha gustado? ¿De las pruebas? No, de estar con los otros chicos. Ah, de estar con los de los chicos. Pues, ves, son una caña, los otros dos son súper majos, te rías un montón. Tenéis que recordar fundamentalmente lo que diga el guía o la guía. Bueno, qué pedazo de prueba. Hola, buenas. ¿La podríamos mandar o qué? Sí. Venga, pues, que son dos, todo está hecho. Dile si se anima a hacer la letra de la ciudad. Sí, porque tenéis un perfil muy bonito. Los materiales con que está hecho el baldaquino, qué imagen hay en el medio y qué representan las esculturas de la parte superior. A por acá arriba. Pero aquí bloquea un poco la calle, ¿no? Arriba, arriba, arriba. Y después de la capilla de los corporales, de qué siglo la bóveda estrellada, con qué materiales está hecho y dónde están los corporales y la historia, que eso yo creo que ya sabéis bastante vosotros. Hola, buenas. ¿Por qué? ¿Por qué? En los pasteles y pasteles, la pastelería mestra, hemos hecho siempre chocolates, todo derivado del cacao, los bombones, las frutas, las trufas, los derivados caramelos, pastelería y celería. Teníamos unas colmenas, en las colmenas teníamos la miel, con la miel hacíamos los turrones y los pasteles y con la cera se hacían las colmenas. Arriba estaban los utensilios y les explico luego cómo se hacían las colmenas. Anonadados. Pues como podéis ver, es la iglesia colegial, es la iglesia principal de Daroca. Se empieza a construir en el siglo XII, pero se va ampliando hasta el siglo XVI. ¿Y esta máquina para qué? Eso es para hacer el chocolate. Ah, para morir el cacao. El baldaquino, como podéis ver, es barroco, es una imitación del de San Pedro del Vaticano, del baldaquino de Bernini, entonces tiene las cuatro columnas, que son de mármol o piedra negra de calatora, que se posan sobre una base de jade, de jaspe, perdón, de jaspe. En este tostador se tostaba el cacao, una vez estaba frío se le quitaba la piel, en ese metate, se hacían los balnes de cacao en polvo, en el mortero hacíamos el azúcar en polvo, se mezclaban los dos ingredientes, se pasaban un metate, que se le ponía fuego debajo. Con la cinta del calor, calienta la mezcla de azúcar y cacao, el cacao desprende la manteca y va saliendo el chocolate. Y en las cuatro esquinas del baldaquino tenemos a los cuatro doctores de la iglesia. Arriba en la linterna, Santo Tomás, que es el patrón de Daroca. ¿Santo Tomás de Aquino o de aquí sí? Santo Tomás de Aquino. De Aquino. Este chocolate se llamaba chocolate de tierra, no es que va la tierra, sino que los balones de cacao estaban sin refinar, que al comer telo daba la sensación de que era tierra. Arenoso, ¿no? Arenoso, exactamente. La talla central es la asunción de María, es de madera, madera blanca, una madera que se... ¿Por eso te llamas tú Asuno, o qué? También, por eso me llamo yo Asuno. Este es un alé, es el mismo sistema, lleva fuego debajo, unas piedras que calientan la mezcla de azúcar y cacao, y esto ya refina el chocolate. Esto es alguien chocolate tan refinado como el que la borramos al torno. Y después la capilla de los corporales... La capilla de los corporales tenemos ahí. Es esta. Es la joya de la iglesia. Es esta la joya de la iglesia. Esta prueba consiste en, tenéis que sumergir la cara en esa tarta y tenéis que encontrar con la boca una cosita que hay ahí. Yo no puedo ver, Raquel. Lo siento, de verdad. Yo me doy por vencida en esta prueba. La capilla de los corporales está ubicada en la parte más antigua de la iglesia, que coincide con el ábside románico. Pero, como podéis ver, el retablo es gótico. Es lo que se conoce como gótico borgoña. El tiempo comienza ya. ¿Vale con Anani? No. Es que no podrás... Te limpio si quieres. No. Pasa abajo por el centro. Pasa abajo por el centro. No. Vamos, campeona en el centro. Lo que no nos ha explicado muy bien exactamente qué son los corporales. Yo os lo explico ahora. El corporal es el pañito blanco que pone el cura encima del saliz en la misa. En este caso, el paño está con seis hostias pegadas y ensangrentadas. Ahí está, ahí está, ahí, creo que está ahí. Venga, Raquel. Cariño. Venga. Asun, espectacular. Ahora a ver si vosotros sois como Asun. Estamos detrás aquí. Para memorizar. Con el baldaquino. Bueno, el origen de la mezquita, ¿os acordáis? Siglo XII. Siglo XII. Hasta el XVII. Muy bien, muy bien. Del baldaquino. ¿Con qué materiales está hecho el baldaquino? Eso es piedra negra de calatoral. Que hay que encontrar. Un cariño que lo consigue. Venga, venga, venga. Ay, venga, se ve eso. ¿Qué imagen tiene en el medio? Esto es muy fácil. En el medio tenemos a la Asunción de María y arriba está Santo Tomás, que es el patrón de Daroca. Muy bien, muy bien. Y después, ¿qué representa las esculturas de la parte superior? Son los cuatro próceres de la iglesia. Bueno, pero bueno, estáis para quedaros aquí. Venga, venga, eso es. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Sí, sí. Y la capilla de los corporales. ¿De qué siglo es la bóveda? Siglo XV. Bien. ¿De qué material está hecho, más o menos? De... Que lo ha dicho, lo ha dicho Asunción. Todo lo ha dicho, además. Y de la caliza. Y de la caliza, ¿es correcto? Pobrecito. Mira qué cosa, mira qué cosa. Mira qué cosa, mira qué cosa. Mira qué cosa, mira qué fuerte. Buenas, una más superada. Buenas, un osito, mira, soy yo. Yo creo que se ha merecido, pues, esta prueba para adelante. Y seguimos con los que da la última prueba, la de la chincana. No vos dices que estamos en la iglesia. ¡Eh, me la he curado! No. Oye, ¿qué pasa? Yo me quedo flipado, de verdad. Qué fuerte. Esto es espectacular. Espectacular. Bueno, vamos. ¡Ey! ¡Oye! Se ha cerrado. Uy, uy, que a mí estas cosas no me gustan nada, que me asusten. Central. Central. Que me he quedado encerrado en la iglesia. Central. Por favor, que me responda alguien. Central. Uy, 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 qué cosas más raras haces esto. Que esto no me gusta nada. Central, por favor, sácame de aquí. Si yo no me... Que si no, no me puedo mover. ¿Qué va a ser de mí aquí con esta gente? Pues yo me quedo aquí, ¿vale? Me venís a rescatar, pero rápido, que tengo miedo. Gracias, querido público. Gracias a todos. Sergio Pazos, por favor, que venga cuanto antes. Quien no se encuentra aquí. Bueno, bueno, que me cuentan que se ha dado de baja. Dios mío, claro, si es que está mayor. Y encima él quería concursar. Menos mal, menos mal. Un saludo a todos los espectadores desde el Aragón. A todos los vecinos de la Roca. Un abrazo muy grande, sois los mejores. Vamos a empezar con esta última etapa de Gincana TV Show. Decir que contamos con un jurado de sección, Juan Carlos, teniente alcalde de esta ciudad, y Rosa, guía turística. Un aplauso para ellos. Vamos a dar paso a la resolución de esta Gincana en esta quinta etapa, que es la gran Gincana TV Show. El equipo naranja, por favor, que pase. El equipo naranja, que son bien niñas. Ellas han conseguido 15 puntos, que habéis sufrido muchísimo, ¿verdad? Pues sí, bastante. Tú también, ¿verdad, Raquel? Sí, había un otro alcalde. Sí, me he visto pasar momentos muy graves con ese merengue que casi te ahoga. Ahora que pase el equipo verde, vamos a darle un aplauso. Bueno, el equipo verde, que han conseguido 20 puntos durante todas estas etapas. ¿Cómo lo habéis pasado, chicos? A ver, a ver, es que echamos en falta a Sergio, pero vamos bien, bien. Bien, muy bien. Ahora voy a pedir al equipo verde que se retire hacia un lado, porque va a participar primero el equipo naranja. Vamos a partir de aquí. Una de vosotras va a tener los ojos vendados, con este antifaz, y la que tenga los ojos vendados se va a colocar allí con ese cesto, y la otra desde aquí, con este otro cesto, lanzará los globos y tendrá que enceptarlos en ese cesto y guiar a la compañera, a quien quiera, derecha y tal, para que enceste. Pasaremos a la siguiente prueba que consiste desde ahí, desde esa marca naranja hasta la otra, en este recorrido tendréis que explotar mínimo tres globos de vuestro color. Y luego, desde ese otro punto naranja hasta este, tendrá que venir a gatas y a tientas, va a palpar unos objetos y tendrá que decir qué objetos son y a aceptarlos. ¿Vale? Bueno, pues un fuerte aplauso para el equipo naranja. En esta primera prueba y en Cana TV Show, hay un todo cinco puntos. Bueno, es decir, que tenemos un tiempo. Vale. ¿Eh? Un tiempo límite. Cuando me diga central, empezamos. ¿Quién se va a poner el antifaz? Bien, colócatelo. Ya ahora me aseguraré yo de que no ves. Sí, vamos a colocar los objetos ya aquí. Ya el público hacia la mesa. Central, cuando me digáis. Ya, ya, ya. Se ha perdido el globos. Una, dos, y tres. Está recta. Vaya. Sigue recta, sigue recta. Agirate un poco a la derecha. Un poquito más. Sigue recta. Avisadme cuando llegue. Agirate a la derecha. Otro paso, otro paso, otro paso, otro paso, otro paso, y sigue recta. Te vas a chocar, uno, dos, un poquito más adelante. Ahí, ahí la tienes, haz esta. Date la vuelta. ¿Vale? Te has dado la vuelta. Prepárate. Venga, un poquito más de alegría. Venga, ahí, uy, casi. Uy. Vamos. Eh, tira, no te se ve, Raquel. Vamos, ponte derecha, ponte derecha. Ponte, ponte. Tranquila, quédate ahí. Venga, ahí. Vale, ya está. Vale. Vamos, otro. Tócalo a la cesta. Ah, no. Ya está, ya está. Deja la cesta, Juaní. Date la vuelta. Agáchate. Tienes un globo. Agáchate. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Ahí, tócalo. Tócalo y tópalo. Joder. Bien, vamos. Levantate, sigue recta. Gira un poco a la derecha. Derecha. No, derecha. Bájate. Bueno, sigue recto, sigue recto. Hacia la derecha. Derecha. No, 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 no. Derecha, 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 Juaní, derecha. A ver, tío, voy a la derecha. A la derecha. No, 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 a la derecha. A la derecha, a la derecha completamente. Esa de la izquierda. Derecha. Para allá. Agáchate. Tienes un globo, va. Ahora a la izquierda, toca un poco adelante. Ahí tienes otro. Vale. Ahora, eh, tírate hacia la derecha un poco. Ahí. Y avanza un poco hacia adelante, anda. Ves a la derecha, a la derecha, a la derecha, no, a la derecha. Vale, ya, ahora ponte de cuclillas, ya, ponte de cuclillas. Gira hacia la izquierda un poco. Sigue recto, sigue recto, sigue recto. A la izquierda, a la izquierda, izquierda. Vale, eh, de izquierda. Date la vuelta, pero girate, girándote. Y toca algo. Gírate. Ahí, muy bien. ¿Qué es? Pan. Una rebanada de pan. No. Sí, 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 sí. Dos rebanadas de pan. Dos. Sigue recta. Sigue. Un poquito más y palpa. ¡Ey! Eso es. ¿Qué es? No hay que... Me parece una cajita con un cofre o algo, ¿no? Vale, vale, sigue. Ahora sigue avanzando. Avanza, avanza sin miedo. Avanza, no hay nada. A ver, ahí, a la derecha, palpa a la derecha. Un poquito... Ah, pero palpa a ras de pelo. Ahí. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé, tío. ¿Qué te parece bien eso? ¿Qué es eso? Yo qué sé. Nosotros también tenemos uno. Ah, sí. Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno, más grande. Pero hay más. No. Pequeñito, lo que es pequeñito y lo que es grande. ¿Es así? Sí. Un micrófono, ¿no? Lo mismo, avanza, avanza. Avanza adelante. Corre, 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 corre. Corre, avanza, avanza. Bien, la que ha conseguido. Un aplauso. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Te quedo con adiós. Muy bien, la has hecho muy bien. Hostia, cómo duele el suelo, ¿eh? Bueno, ahora central pasamos a la segunda prueba. Pero solo pan, no. Ahora el segundo equipo. El equipo verde, que pase, por favor, cariños. Sí, os pasáis ahí. Enseguro. Venga, estira uno a la cabeza. ¿Qué tiempo han hecho? Tres, cero, tres. Un aplauso para el equipo verde. ¡Tiempo! Dale la vuelta, ¿eh? Vamos, una vueltecita. Ahí, ahí, que te gusta a ti. Ahí estamos, ya vale. Pues todo recto, Cor. Todo recto. Todo recto, eso no es todo recto. Eso no es todo recto. Eso sí que es todo recto. Pero, tío, ves, recto. Resto. Ahí va, bien. Sigue así como vas. Sigue así como vas. Agáchate. Ah, no. Pito un foo, pito un foo. Pa' atrás. Pa' atrás. Date la vuelta. Sigue recto. Resto. Ahí tienes la zanza. Justo agáchate. Ya lo tienes. Ahí va, que te voy a mojar, Cor. Roja softball. Mal estamos de deporte nosotros. Somos más de leer. Bien, lo han conseguido. Vale. Vamos a la siguiente prueba. A ver, pitufo, no te me muevas. Estoy aquí. Un cuarto de vuelta. Ahí estás. Sigue recto. Al tira, tira, Cor. Agachadica. Agachadica, agachadica, al otro lado de agachadica. Ahí la has dado con el pie. Le he dado. Ahí. Agáchate. Agáchate. Ahí la has dado con la mano. Ahora. Raca. Uno. Quieto, ¿dónde estás? A ver. Sigue recto. Quieto ahí. Agáchate. Echa tu atajinada. Al resto no. Ahí estás. En fila. Sigue recto. Pero ese resto no. El otro resto. Hay resto. Hay resto. Agachadica. Le estás pisando. Agachadica. Genial. Vale. Está bien. Sigue recto, pero no rompa ninguno. ¿Hacia ahí? Sigue recto. Sí. Sí. Ahí la has pisado el otro punto. Lo tiene detrás del tacón. Ahí la has pisado. Agachas. ¿A qué estamos? Agatas. Y tira agatas todo el resto. Sí, ahora ya no temes en la pared que está prohibido. Tira recto, tira recto. Ahí estás, toca el primer objeto. Adivina, adivinaza. Eso lo venden el 100%. Un colador. Bien, un colador correcto. Venga. Bueno, vale, vamos, vamos. Es una escurridera, pero vale. Sigue recto, Agatas. Sigue recto, Agatas. ¡Ay! Tienes en la mano. Esto no lo vas a adivinar. Esto lo vas a adivinar porque no tenemos churrumbele nosotros. No sé si lo vas a adivinar. Un babero. No. Un gorrito de bebé. No. Va por abajo. Un pañal, joder. Un pañal. Sigue recto. Eso. La mano del tatuaje. No. La mano del tatuaje. Es... ¡Ay! ¿Semana? Aquí estamos. Eso es más fácil que el topón. Tú, tú. Una persa. Como la tuya. Y ahora sigues, Agatas. Escucha mi voz. Agatas. 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 Aquí estás. Aquí estás. ¡Bien! ¡Tiempo! Un aplauso para el equipo verde. ¡Oh, muchacho! Bueno, por favor, central. Si me decís qué tiempo han hecho. ¡3-0-2! ¡Venga, ya! Ahora vamos a pasar a la segunda ronda de esta super mega gincana TV show. Esta segunda parte consiste en... Tenéis que cantar una canción a capela, que emocione al público, que el público vibre con la canción. Luego tenéis que contar un chiste y luego hay una prueba de simpatía en la que tenéis que seducir al jurado. Tenéis que seducir al jurado. Con simpatía, con buen rollito, con alegría y, por supuesto, al público que os va a dar su apoyo desde este momento. ¡Un aplauso para el equipo! ¡Exacto! ¡Exacto! Bueno, ahora, por favor, si os retiráis para la iglesia, con Sergio Pazos, que os haga un poquito de vosotros. Vamos a conseguir ganar esta prueba, por favor. Por favor, que nos lo merecemos, que hemos sufrido mucho. Luego se lo tenéis que contar jurado todo lo que habéis padecido y todo lo que yo os he hecho sufrir. Pues aquí tenéis el micro y cuando queráis. ¡Un aplauso! Nos tenéis que ayudar, ¿eh? Que si no, solas, no somos nada. Bueno, vamos a cantar una canción que muy facilita y la vais a conocer todos, ¿eh? Queremos baile y queremos de todo. Así que preparaos, ¿eh? Venga. ¿Dónde está este día? Es una muchacha que viene rumbeando. Es una muchacha que viene rumbeando. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para estas campeonas! Venga, vamos a contar un chistecito gracioso, de eso que sabéis vosotras. ¿Sumando, suputra? Y claro, sí, bien. Pues esto está Antonio en el colegio y llega el profesor y dice, a ver, Antoñito. Bueno, pregunta a la clase entera. Y dice, a ver, ¿cuál es la capital de Indonesia? Y dice, Antoñito, ¿suputra? ¿Será Sumatra? ¿Será la sutra? ¡Muy bueno! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡De verdad! Bueno, y ahora ha llegado el momento de la seducción. Y si vosotros no seducís al curado, no sé quién lo va a hacer. Con lo guapa que soy la... ¡Tiempo! Pues a ver, lo primero de todo, que esto ha sido una experiencia inolvidable, por todas las partes. Que nos han hecho cada putada para flipar, ¿eh? Que, por ejemplo, nos han hecho comer unas patatas picantes, pero no picantes, picantes. Y era lo peor. Que es que al final no nos lo contamos porque es muy desagradable, ¿vale? Y bueno, también de estar con una tarta, buscar un muñequito y meter ahí toda la cara, ha sido una barbaridad. Y yo qué sé, y lo de la piscina ahí con los peces, que teníamos que buscarlos, se iban de un sitio a otro, era... ha sido bestial. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Aquí están las patáticas, ¿eh? Un poquito picantes, picantes. ¡Vamos, mis niñas! ¡Vamos, mis niñas! Oye, ¿nos puedes hacer un favor? Eh, ¿cuál? Meter toda ella la cama con nosotras. Me meter la cama con nosotras. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Pero puedo, ¿eh? Ahí, abrazalas dos. ¡Vamos, mis niñas! ¿Puede darse la vuelta y decir, hola, un saludo a Jinkana TV Show? Arraturamos, ¿ya? ¿Panda, no? Sí. Me tienes que dar tu ropa interior. No, nada. ¡Obitito de la cama! Castillo en el cual fue construido allá por el año 716 Me quedan todas, ¿eh? Sí ¿Qué tal es esa fiesta? Sí, muy buena Me vive mi vida, esto es lo peor que me ha podido pasar la vida Vamos a darle un aplauso que sea por pena a esta chica tan guapa Y ahora, cariños pasáis ahí vamos a mantener el ánimo arriba y no os molestéis por la pena, lo he dicho para que el corazón del jurado se ablande y os puntúe ¡El equipo verde que pase, por favor! Bueno, ya sabéis pues nada, están preparadísimos y... y tiempo, pues, el turno Bueno, vemos a Daroka No sabíamos muy bien que cantar este y yo pero estamos en Daroka y aquí al lado hay un penal O sea, que vamos a cantar una canción de corazón de un grandísimo grupo que se llama Los Calis que seguramente la vamos a desafinar pero... va con todo el sentimiento y pensando en la gente que está privada de libertad ¡Ala, carpeón! Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel Sé que es algo muy triste, muy desagradable Tengo una amiga que escribe que está allí metido Dice que la vida es muy perra y no le deja tranquilo ¡Y yo quiero brindar por la gente que allí sufre y que en mi mente siempre está! ¡Venga! ¡Libertad para ti y a poder volar de nuevo y cantar, sonreír, gritar a los cuatro que siempre está! ¡Libertad para ti y a poder volar de nuevo y cantar, sonreír, gritar a los cuatro vientos! ¡Libertad para ti y a poder volar de nuevo! ¡Habéis conseguido ser libres, habéis conseguido ser libres! Bueno, ahora el momento del chiste, amigo, es vuestro El chiste se lo voy a ceder al pitufo que tiene más facilidad para contar el chiste y es que me se da bien decir paridas No vale ni de política ni puede ser pornográfico visto para la teleco Vale, vale Esco que va a un leí Doctor, doctor, creo que tengo paperas Dice, pues toma de duros ya tienes pa' plata, ¿no? Bueno, ahora tenéis 30 segundos para seducir al jurado Es vuestro No te crees que a nosotros la seducción se nos da mejor la sedición, ¿eh? Pero vamos, si nos hemos seducido ya, ¿qué esperáis que hagamos? Y que sepáis, que somos del sindicato de concursantes Cuidadito, que para eso pagamos la afilación del sindicato Y aquí tenemos nuestros derechos un poco pisoteados, ¿eh? Y hacerme escalar a mí, que yo odio visceralmente el deporte Bueno, yo también me lo he pasado Bueno, un aplauso para ellos Bueno, se dan en paz ¿Qué sucedió en la semana, eh? Vamos a perder la puerta con la poca colaboración de los ciudadanos de Calatario Podéis ganar la chapa Podemos pegar aquí todo el día pa' meter la bolita Venga, la primera ya era hora Venga, ahí, venga, ahí Mierda Unas cositas por ahí, no que sé, un poquito ¿Cómo, amor, el tiempo? Muy poco Gracias, ya tenemos dos Voy ciego ya Voy ciego ya Ahora sí Usted también vale, ¿eh? Pero a ver, tú lo que gustas Sin prisas, sin prisas, que vais muy bien Baja Baja Pero a las manchas del santo Esa también Es muy triste pedir, pero es mucho peor robar Más que nada porque te llevan a la loca Por favor Por favor Ya lo siento, tía Echa ahí un poquito No se te va de la mano, ¿eh, pitufón? Sal tú, sal tú Y contigo ya acabamos, tú, ve Esto es la televisión que por fin tenemos teleautonómica nosotros también Y concursos en condiciones como el Gingana TV Show Ahí está Muy bien, chico, a ver si está muy bien las cosas como son Y mira que me cuesta reconocerlo Sí, pero ya te ha gustado, ¿eh? Bueno, que pase el equipo naranja Un momento de desenlace Tremón vino ahí, ¿eh? Ahí arriba el más difícil que sois, ¿eh? El jurado, por favor, tiene un micrófono Si es tan amable de comunicarnos su veredicto Se lo agradeceremos Bueno, pues los cuatro han estado genial Pero creemos que... Espera, espera que voy, que voy a apoyarte Pues creemos que los cuatro han estado Las dos chicas y los dos chicos genial Pero un poco por simpatía creemos que el equipo verde es el ganador ¡Eh! Muchas gracias ¡Enhorabuena! 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 Pero bueno, queríamos que hagan a la visión Pues el equipo verde es el campeón de esta quinta etapa de Gincana TV Show Serán uno de los semifinalistas Toma un regalito Un MP3 Un MP3, un MP3 muy bonito Un MP3, ¿eh? Bueno, pero que sepáis que es MP3 Tenéis que compartirlo con el público Bueno, un aplauso para los concursantes Nos vemos la semana que viene Más Gincana TV Show Más buen rollo Más sufrimiento para los concursantes Más risas Esperemos que Sergio esté recuperado Para la próxima semana Y que yo me mantenga por lo menos como hoy Muchas gracias ¡Hasta la próxima semana! ¡Gincana TV Show! Pues lo de Merengue es una locura más Que te lo cuente luego mi compañera Que la ha sufrido más Y ella no se atrevía Había que hacerlo Y de perdidos al río otra vez Pues había que meter la boca hasta el fondo Pues hasta el fondo La verdad que casi me quedé sin respiración Ahogada Pero bueno, al final lo he sacado Y me he reído Yo creo que como en la vida La Gincana al final lo veía complicado Al extremo de romper globos con el culo Y cosas que te haces Cantar Y que contar chistes Yo no sé Como al final lo he podido hacer Porque eso es lo peor Eso para mí ha sido un reto Pero catastrófico Lo peor Ya veía yo que habíamos perdido Y 10 puntos de golpe Pero bueno Con este tío ya no me vuelvo a hablar Mi campaña no es un sol No te creas lo que ha dicho No lo hemos pasado muy bien Ha sido una experiencia que ha estado bien No lo hemos pasado como enano No lo hemos pasado muy bien No hemos visto la tele por dentro Y has visto lo que se hace Para ligar con una chica Porque yo esto lo he hecho Para impresionar a una tía Y bueno Visto lo visto Lo veremos en la final Lo ve ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.